El grupo favorito de la vida y del amor. Sí, me hizo un trago de la vida en 15 años. Oye, estuvieron en Colombia, ¿verdad? En Colombia. Hay que resaltar eso, Javier. En Estados Unidos se hicieron más de 30 fechas presentándose en estadios, ¿no? Auditorios, estadios, haciendo historia como banda mexicana presentándose en estadios importantes, ¿no? De ahí una semanita de descanso y este fin de semana se presentaron en Colombia con tres llenos totales igual allá en el estadio de Colombia. Y la sorpresa, ¿cuál fue? Hubo cambios en la manera de... Muy importante. Sí, creo yo, relevantes, destacados. En la manera en que RBD sale al escenario y da este primer saludo, esta primera vista a su público. Recordemos, en las fechas de Estados Unidos están ahí y en San en el centro... Era. Era, eso es lo relevante. Y ella decía buenas noches, era la primera en saludar al público en el centro. Y ahora, el primer fecha en Colombia, en la imagen, por favor. Y que nos llevó, esto nos llevó a hacer los comentarios, el análisis, la crítica que hicimos en torno a... Bueno, ni siquiera fue una crítica, porque lo único que mencionábamos es que aparentemente Anaí, pues, lideraba la banda y de ahí surgió, bueno, una hecatombe, ¿no? Hasta en los vestuarios. Hasta en el vestuario, nos referimos al vestuario. Y, pues, bueno, ahora me da muchísimo gusto ver esta imagen en donde aparece Maite en el centro, en el centro de la banda, ¿no? Anaí del lado izquierdo, Dulce María del lado derecho, Alfonso... Cristian. Y perdóname, Cristian y Christopher detrás de ellas, bueno, aparentemente detrás, pero alineados todos. Y lo que más destaca, pues, es esta homogeneidad en los colores, en el vestuario, ¿no? Ahora sí parece una banda, ¿no? Combinados. Parece una banda, hay unidad, ¿no? Nadie destaca más que otro integrante, ¿no? Todos están unidos. Y, bueno, Maite en medio. Y Maite, además, encargada de dar el saludo. El primer saludo, vamos a verlo, podemos verlo, por favor, es el video donde Maite dice buenas noches. Es el primero donde ella dice buenas noches. Buenas noches. Que hacían ahí en ese momento. Exactamente. Pero lo que más destaca, digo, esto para mí es sumamente positivo, me da muchísimo gusto. Lógicamente no creo que, bueno, no creo que ni siquiera nos escuche, ¿no? Y no creo que nuestros comentarios hayan tenido que ver absolutamente nada para que esto sucediera. Pero, pues, curiosamente sí hubo un cambio y un cambio muy notable. Y ahí está y es muy positivo, creo yo. Me alegra muchísimo, ¿no? Ahora sí, nadie parece corista de nadie, ¿no? Todos en unidad, todos iguales. El protagonista es la banda, la protagonista es la banda. El líder es el concepto, es el proyecto, es RBD, son las canciones. Y ahora sí, está padrísimo. En la segunda noche, Javier, hicieron lo propio con Dulce María. Vamos a ver en materia de Dulce María. Y ella dio buenas noches, Colombia. Y otra vez, las tres en colores similares, ¿no? Sin que destaque ninguna por su vestuario, sino en unidad. Aquí sí, más allá de cualquier discurso y de cualquier mensaje, aquí lo que se ve es que hay una banda y que exactamente todos tienen el mismo lugar. Se están rotando. ¡Qué padre! Ojalá que pronto veamos en el siguiente concierto a Cristian Chávez en medio dándole la bienvenida y después a Christopher Uckerman dándole la bienvenida. Y otra vez, Anaí, y así, como debe de ser, ¿no? Ahora sí. Bueno, he de decirlo, después de tantas fechas en Estados Unidos, la forma de aparecer fue siempre la misma. Anaí, buenas noches, y empiezo a cantar. Los demás no decían nada. Y en estas fechas en Colombia hicieron la diferencia. Me da muchísimo gusto. ¡Qué padre! Y ya todos están en el mismo nivel, en el concepto que están ofreciendo de este show. Homogeneidad, unidad, sí es lo que se ve, ¿no? Y los vestuarios cambiaron. ¡Uy, yo me lo sé! Sí, bueno, si alguien sabe de RBD y sabe de vestuarios y sabe de canciones, de presentación, tú eres tú, ¿no? Anaí, dulce María, estos dos vestuarios son nuevos en Colombia. Anaí es el mismo en Estados Unidos. Pero ellas dos, sí, lo que dices de los olores, empataron los olores con Anaí. Mira, ahí está Maite en negro, muy elegante, con encajes, brillos. Hermosa. Hermosa, hermosa, dulce, ni se diga también, unas botas altas, igual con mucho brillo en negro. Anaí sí tiene un top plateado, pero pues hace match perfecto con, pues no nada más con ella, sino también con Christopher Uckerman, que está atrás igual en negro con brillos. Cristian, pues lógicamente pantalón negro, pero sí lleva un, ¿cómo se le llama esto, Gio? Como un payasito, pues está usando mucho en la humanidad. No sé. Y en Everton. Claro, que tiene que ver con su personalidad también, ¿no? Exacto. Aquí sí veo unidad, unidad, se ve, es un body, se ve homogénea la banda, pero con características, con rasgos particulares de la personalidad de cada uno, que es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente, se ven diferente, se ven muy bien. La verdad es que se ven muy bien, yo estoy feliz. Y se ve a Anaí dando ese espacio a todos como son. Claro, Anaí siendo Anaí con todo este carisma, esta personalidad que tiene, pero pues siendo Anaí, Maite siendo Maite, Dulce siendo... O sea, todos con sus personalidades, pero en conjunto, ¿no? Siendo una banda, siendo RBD. Así es. Porque el concierto no es de Maite, no es de Dulce, no es de Anaí, no es de Christopher, y no es de Christian, es de RBD. RBD, y la gente va a ver a la banda. Exactamente. O sea, la foto de Maite Perroni, que pusimos al inicio, esa foto lo dice todo. Todo. Ve la cara de Maite Perroni con una serenidad. Pero velas a las tres, ¿no? No hay una que brille más que la otra. Las tres brillan de manera espectacular. Y bueno, ni hablar de Christopher y Christian, ¿no? Se ve muy bien. Se ve padrísimo. Yo, feliz. A lo mejor después de fechas en Estados Unidos, dijeron, hay algo raro. Vamos a darle una variación. Creo que sí me parece justo, equitativo, rotar, ¿no? Así es. Se ve padrísimo. Y aparte el vestuario está increíble, Gio. Lo único, la verdad. Y es el uno de tantos a los RBD. Pero todos en equilibrio, todos en conjunto, todo. Así es. Pues felicidades. ¿Sabes qué les pasó el fin de semana? En Colombia les llovió, les cayó un aguacero, Javier. Y ahí también vemos como todos en colores distintos. Sí. Empapados, pero no dejaron de cantar en las miles de personas que estaban en este estadio en Colombia. Todos empapados, no salieron ni un segundo del escenario. Felicidades. Pues muy profesionales, dándolo todo por su público, ¿no? Yo creo que ellos también son muy conscientes del momento extraordinario que están viviendo con esta reunión, ¿no? Y ya va a acabar, ¿eh? Que yo no sé ni siquiera si se esperaban. Yo, honestamente, te lo digo hoy, que es 6 de noviembre, dudo. Dudo que se termine en diciembre. Ojalá, no. Sí, Dios te oiga. No, yo creo que no. Te pongo una veladora. Yo creo que no, Gio. No creo que vaya a terminar. El 21 de diciembre es el último show en el Estadio A, el cual va a ser grabado próximamente, el próximo año, próximamente, lancen un DVD de esto y vaya. Esto es una bomba. Esto explotó, o sea, se magnificó. Nadie se lo esperaba. Nadie, creo yo. Ni ellos mismos, ¿eh? Esperaban esta respuesta y este boom que causó su reunión. Dijimos, vamos a hacer un auditorio. Van por 6 foros hoy. Espérate. Ojalá me equivoque. Como siempre, lo que más deseo es equivocarme, ¿ya ves? No, pero este, yo no creo que vaya a terminar este concepto en diciembre. Yo creo que terminan con esta gira, con la reunión y probablemente, pues ya están viendo qué van a ser ahora ya reunidos de manera inédita o no sé. Pero ves, Anaí ya anunció su último baile, refiriéndose a Honestosera de Ira, creo yo, por el momento del show, del entretenimiento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y por ahí... Bueno, es que Anaí es un caso particular por... Sí, la vida lleva más allá del espectáculo. Por su familia, su esposo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo lo dudo. La verdad es que lo dudo. Ojalá que no. Felicidades, ¿eh? Esta imagen es... Una imagen siempre dice más que mil palabras. Y aquí, en esta imagen, se dice todo. Pero eso sí, Anaí, siempre hace la diferencia, hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué? Fíjate, es siempre, en cada concierto, últimamente, pongan el video, por favor, donde sale con pralleras y un mensaje. Qué hermoso. Ciudad a donde va. En este caso fue, soy... Bueno, amo a la bichota, se refiere a R.U.G., es de Colombia, y toda la gente emocionada. Un día expuso... Estoy con ustedes. Pero ahí, pues, es parte de la personalidad de Anaí. Ahí no tiene nada que ver con la banda. Es Anaí siendo Anaí. Y ya sé muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. No te vayas.